En la primavera del 2006, el diario de Barbie. En el baile de graduación, ¡súper! ¡Saldré con él! ¡Te llevó a casa! ¿Te besó? ¿Te besó, verdad? ¿Besa bien? ¡Qué mala suerte! Retiró la invitación porque volvió con su novia, Raquel. Fue humillante. Pero desde que tengo este brazalete que vino contigo, diario, mi suerte ha cambiado. Todo lo que escribo comienza a suceder. No puedo creer que haya tenido el valor de inscribir nuestra banda a las audiciones para el baile de graduación. Corny, tía y yo estábamos muy nerviosas. Kevin me está ayudando a buscar una historia para el canal de noticias de la escuela. Y hoy encontré una nota en mi casillero de un admirador secreto. ¿Será de Todd? No sé cómo resultarán las cosas, pero algo es seguro. Será fabuloso. Barbie y su diario secreto, ahora disponible en DVD. ¡Gracias! ¡Gracias!